Pues si, ya listo en el estomago quiere que le traemos la carne Espérate, ahorita voy a nadar Hay calamares adentro del agua Que experiencia la que tuve en el océano Lo siento y hagan un poco Chau, cuando lo spoke Ya, ya la violenta. Fue una buena suave. La violenta. Fue una violenta. Que la violenta. Que les cosas no son las que te hacen. Que la violencia. Fue una sola. Fue una sola. Gracias.